Muy bien, mis estimados. Entonces, espero ya, en esto sin no demorarme nada, y simplemente un resumen de cómo podríamos usar todo esto de la neurociencia social afectiva para la pedagogía, para la neuropsicología, para el bienestar humano. Lo primero es que yo creo que esto definitivamente va a un nivel más profundo y tiene que llevarnos a replantearnos el qué es educar, para qué se educa, cómo se educa. Tal vez replantear este tipo de cosas. Sabemos que una educación basada en aprender conceptos, que es gran parte, yo creo que el 70% de la educación es aprender conceptos, memoria semántica. Esto no es útil, y todos ustedes lo saben, los conceptos se van deteriorando y perdiendo muy rápidamente si no se usan, y entonces vemos que el aprendizaje de nombres y conceptos cae enormemente a través del tiempo. A los tres meses, ya tenemos un rendimiento de menos del 60%, a los cuatro años de menos del 40%, a los diez años ya se nos olvidó la mayoría de las cosas que vimos en el colegio. La educación basada, entonces ya les he hablado, como que hay una pedagogía, la pedagogía que reina en el mundo educativo es una pedagogía centrada en la cognición, centrada en la información, centrada en la evaluación, y una evaluación de memoria, donde se considera que se ha separado el cuerpo y la mente, se considera que el conocimiento está dentro de la cabeza, y que lo que hacen los profesores o el colegio es meterle saberes a los niños dentro de la cabeza, y por lo tanto la evaluación va a ser simplemente pruebas para sacar esa información de la cabeza, ¿cierto? Entonces la evaluación como diagnóstico del almacenamiento, eso también pasa en neuropsicología muchas veces, ¿no? No ve los neuropsicólogos como más interesados en rajar a los pacientes que en conocerlos. Un enorme, enorme de la emocionalidad, de las relaciones sociales, del cuerpo, del contexto, y de la salud. O sea, como que no pensamos que cada acción que hacemos puede generar un problema de salud en las personas que desarrollamos, y que tampoco tenemos como la estructura para propiciar un desarrollo saludable, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos entonces ir a hacer una pedagogía mucho más sana, mucho más saludable, de bienestar? Primero, diseñando ambientes de aprendizaje saludables, reestructurando las tareas, ¿sí? ¿Qué tipo de tareas se necesitan para que no generen estrés crónico? ¿Sí? Pensar en el horario, en qué tanto movimiento se está restringiendo, las demandas, la duración, teniendo en cuenta el aprendiz, el ambiente físico, en términos de lo que hemos visto, iluminación, temperatura, ¿sí? Ruido y demás, el contexto social. Entonces, esto debería permitirnos desarrollar aulas para el bienestar, y didácticas o tareas para el bienestar. Replantear la educación, la evaluación, digo, qué pena, gran parte de una evaluación, muchas veces la evaluación es sobrecarga el sistema noradrenérgico, dopaminérgico, la TPN, por eso tenemos un exceso diagnóstico de déficit de atención de hiperactividad, no todo el mundo es bueno para activar este sistema de memoria de trabajo, ¿sí? Y tal vez deberíamos pensar en evaluaciones más dirigidas a activar el sistema de memoria de trabajo social. ¿Por qué no evaluaciones tutoriales, o sea, en forma de tutoría? Enseñale al otro, y eso puede tener puntos de evaluación, pero es que estamos muy centrados sobre la prueba, sobre el quiz, sobre el examen. ¿Para qué evaluamos? ¿Cómo estamos evaluando? ¿Sí? ¿Cómo podemos implicar las relaciones sociales, el cuerpo, el objeto, con el que se aprendió? Muchas veces lo que hacemos con la evaluación es incentivar la copia, o sea, nos detestamos la copia, pero seguimos haciendo las demás evaluaciones, pues cambiamos evaluaciones y ahora que no hay ganas de copiarse, ¿para qué copiarse en una interacción social? ¿Sí? Pero como es la reprobación y el castigo, pues queremos evitar el castigo, ¿no? ¿Me plantearon los tiempos de la educación, la hora de entrada, en qué momento dictamos cada clase, en qué momento es más apropiado dictar matemáticas, ciencias sociales? Yo les hice varias respuestas en las preguntas que me preguntan sobre eso. ¿Sí? Hacer una crono, pedagogía. Y bueno, y en últimas, esto nos debería llevar a replantearnos como este es el modelo que yo les propongo, entonces, una pedagogía cognitivista versus una socio-afectiva para el bienestar, que es el conocimiento como interno, ¿sí? Acá el conocimiento, información, acá cómo saber hacer en contexto. Aquí, ¿dónde está? Interno, y acá está distribuido entre cuerpo, instrumentos, personas y ambiente. ¿Qué hace el aprendiz? Acá es un recipiente pasivo, acá es mucho más activo. ¿Qué hace el tutor, el profesor? Acá es un emisor que tiene el conocimiento. Acá es un mediador socio-afectivo del desarrollo con bienestar. El contexto como algo de lo cual está atravesado completamente en los saberes, en los valores culturales. ¿Para qué sería la enseñanza? Aquí simplemente transmisión de información, acá un poco más como hacer en conjunto para el bienestar mutuo. ¿Y para qué educar? ¿Cuál sería el objetivo de la educación? Sí, simplemente una propuesta, un modelo que puede ser abordado con retomar algunos aspectos que puedan llegar a ser útiles. ¿Listo? Algunos desafíos, buenos, que se presentan hacia futuro. ¿Sí? Y sugerencias, como recordar siempre que todo conocimiento, acción, evaluación, está enbebida una relación social y afectiva. ¿Sí? Tratar de facilitar a los estudiantes o aprendices que desarrollen gestión de control, percepción del control, antes de llevar al estrés. Tener en cuenta la variabilidad, que todos somos diferentes, tanto cognitiva como emocionalmente. Tratar de brindar espacios de seguridad. Flexibilizar la forma de evaluar, aprender enseñando. Y pensar cada contenido, tarea, dinámica, didáctica, en términos de para qué, qué procesos, cómo se están desarrollando, y cuál es el balance entre estrés y bienestar en el que someto. ¿Listo? Bueno, acá con algunas conclusiones que pueden, les dejo para que los que la quieran leer, que ya estoy agotado. Y creo que finalizamos con esta maratón de conocimiento el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.